Y eso lo hemos manifestado desde el comienzo de temporada. Lógicamente a medida que han transcurrido los partidos Copa Chile y sobre todo el énfasis que da esta semifinal de jugar con Colo Colo, la importancia que le da este realce que le da el hecho de jugar con Colo Colo, nos lleva a estar mucho más cerca a la final. Los matices en el presente de Colo Colo y la UC no alcanzan para asignarle un claro favoritismo a uno o a otro. Los dos están en un momento de cosecha generosa, los dos tienen a sus insignias brillando con luz propia y los dos pueden, en un día inspirado, ganarle a cualquiera. Ahora, si preguntan por una leve ventaja, yo se la daría a la UC, por dos sencillas razones. El equipo de Salas solucionó hace rato sus problemas, mientras que Colo Colo recién empieza a saber de la regularidad. Es cierto, un matiz. Y una más, es una apuesta. El maquillaje que hace la UC en su formación de hoy no debería hacerla perder su identidad. El retoque de los salvos sí podría hacerlos perder posesión de pelota. Detalles que, como siempre, en la víspera de un partido así, no garantizan nada. Soy el Pato Muñoz y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. ¡Aplícate con la nueva app de Domino's Pizza Chile! Leasing Operativo Salfa Rent. Expertos que mueven expertos. Nueva Canon EOS Rebel T6. Comparte el mundo tal como es, gracias a su conexión Wi-Fi. Porque los colores de Chile son nuestros colores. ¡Tricolor! Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Catálogo Maciza Cocina 2016. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Al Aire Libre en Cooperativa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, amigas, amigos. A esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa. Junto al Pato Muñoz. Junto al Toño Prieto. Junto a Marcelo Bartichotto. Pelotazo en las redes sociales. Y los niños cantores de Cooperativa. Muy bien. Buenas tardes. Hola, niños. Hola. Sí, una modalidad nueva. Niños. Están haciendo la práctica estos niños. Vienen a hacer la práctica. El que mejor lo haga. El que mejor lo haga. ¿Qué pasa? Se queda a Karen. Bueno. Se queda a Karen. ¿Les parece? ¿Les parece? Estos son los temas de hoy. Tienen el cierre abajo, Topito. Sí, mírenlo. Mírenlo. Levántese la camisa. Llegué recién. ¿Y a dónde andaba? A ver. Súbeselo. ¿Qué es esto? Esto es un quintero. Es un niño especial. No se puede creer. Es necesario. Ya. Estos son los temas. Atentos, muchachos. Esta noche arranca la primera semifinal de Copa Chile entre Católica y Colo-Colo. Y los cruzados buscarán dar el primer golpe en San Carlos de Apoquindo. Un encuentro que por esta competición no se produce desde el año 2011. Y hoy estaremos recordando al aire libre. Uno de nuestros coristas, Jorge Rubio. Claro, Seba, porque precisamente entre junio y julio de 2011 fueron las últimas dos veces que la Católica y Colo-Colo se enfrentaron por Copa Chile. Estefano Mañasco, Nicolás Castillo y Parot jugaron para la UC mientras que José Pedro y fue en salida. Y Roberto, el pájaro Gutiérrez, defendieron a los salvos. En el aire libre recordaremos ese par de encuentros con algunos de sus protagonistas. Y en Colo-Colo van por el único objetivo que les queda este semestre. Y Pablo Guede no se guarda nada en la visita a la precordillera. Otro de nuestros coristas, Rodrigo Gómez. Y por lo mismo saltará la cancha con Pablo Garcés en la portería, Matías Saldivia, Julio Barroso, Claudio Baez en la defensa. En la mitad de la cancha, Luis Pedro Figueroa, Esteban Pavés, Jaime Valdés, Gabriel Suazo y Martín Rodríguez para dejar en la ofensiva Octavio Rivero y Esteban Paredes. En la U, enfrentan este domingo al lado taxitaliano con la ilusión de seguir peleando por entrar a una Copa Internacional. Y para dicho encuentro, Víctor Hugo Castañeda podría volver a perder a su arquero y capitán. Sebastián Aguilar nos cuenta. Así deseaba porque Johnny Herrera es duda para el partido de este domingo ante el Audax italiano. El portero y capitán de la U salió con molestias en su muslo izquierdo tras el partido ante la Unión Española. Y el cuerpo médico azul lo evalúa con cautela. Quien quedó descartado es el ex itálico Felipe Mora. Además, en la U esperan el regreso de Cristian Vilches y la vuelta a las citaciones de Sebastián Uvilla tras varios meses sin actividad. Y este sábado es el sorteo de la Copa de las Confederaciones donde La Roja participará por primera vez en su historia. Y Juan Antonio Pizzi viaja a esta hora, sí, ya está rumbo a Rusia. Francisco Caneo, el topito, tiene el detalle. Y acompañado de Alejandro Ricchino, Arturo Salá y Andrés Facio, entre otros integrantes de esta comitiva, viajó esta delegación chilena rumbo a Rusia para conocer el sorteo de la próxima Copa Confederaciones. Los rivales de Chile pueden ser el mismo Rusia, Portugal, Alemania, México, Australia, Nueva Zelanda y el campeón de África. ¿A quién se sentó, topito? Es que pensé que lo hice muy bien y me podía quedar. Ah, pero se sentó antes de hacerlo. Sí, lo hice mal entonces. No, bien, lo hizo muy bien. México quiere jugar contra Chile, lo dijo el técnico. La revancha. Yo creo que nosotros queremos jugar contra México también. Me da la sensación. O contra Australia. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Una pasadita? ¿Qué quieran jugar con nosotros? ¿Qué le gustaría a usted? Ánimo de revancha. Sí, México. No, me gustaría que Chile jugara con rivales abordables. Campeón de África, Australia, México son buenos rivales. Lo digo porque como los partidos son incidentes en el ranking FIFA, a mí me gustaría que Chile tuviera chance de ser cabeza de serie. No solo ir al Mundial, sino que como cabeza de serie. Para poder tener ahí un sorteo un poquito mejor. Oye, pelotazos, estos partidos, por ejemplo, de este torneo en Rusia, suman puntos para el ranking. Es lo que decía el pato. Todos. Exactamente, todos. ¿No tienen alguna valoración especial? Se toma como torneo continental. O sea, el que gana la Copa de Confesiones es como que fuera campeón de la Euro, de la Copa América. Tiene un alto puntaje. Alto puntaje. Está bien. Además en esta edición Everton y Audax van por el primer golpe En Viña del Mar a contar de las 20 horas Con 30 minutos ruleteros e itálicos Animarán la segunda semifinal De la Copa Chile Alexis va por el liderato Maravilla será titular en el duelo Del Arsenal y el PSG Por la Champions, mientras que Claudio Bravo Vuelve a atajar En la visita del City al Borussia Mönchengladbach Y pide en cárcel Para Neymar ¿Quién mató? Está bien La Fiscalía Española pidió Dos años de prisión para el brasileño Y cinco para el expresidente Del Barcelona, Sandro Rosel Por ilícitos En su traspaso Ahí están los temas Suben el volumbre a la cooperativa Que aquí comienza Al aire libre Pequeño bolso verde La Copa Chile es como macho Los reporteros Macho, macho Macho menos Macho menos Sí Estaban acá los muchachos participando Participando de los títulos al aire libre ¿Cómo están muchachos? ¿Bartín? Bien ¿Todo bien? Muy bien, Sebastián ¿Bien? Niño, llámeme a Meteorología Niño, llámeme a Meteorología Niño, llámeme a Meteorología ¿Te llamó alguna vez? ¿Tuvo que llamar alguna vez usted? Ah Vamos a llamar a nuestro meteorólogo residente Más ratito en el programa Gonzalo Quiroz Vamos a llamar a nuestro Para que nos cuente Los detalles Es necesario Lo va a disfrutar No se preocupe Lo va a disfrutar Un partido que Bueno, ahí con El tema de estas precipitaciones Que eventualmente podrían ocurrir Más tarde Barti Influye en algo, ¿no? Sí, yo creo que no A ninguno le gusta Me parece que al futbolista No le gusta jugar así con lluvia Te cambia un poco La perspectiva del partido Inclusive Es difícil para los defensas Controlar la pelota No estamos acostumbrados A jugar permanentemente con lluvia Entonces sería ideal Que no se juegue con lluvia Sí, yo estaba pensando En la sequía del país Podría ser después del partido Claro Estamos todos contentos Claro, viene bien una lluvia Eso sí, es verdad Después del partido Ahora dicen que No debería ser tanta No, no creo El problema son los rayos Ojo Eso sí Hay que tener cuidado Sí, claro Porque no hay que decir Que me parte un rayo O sea, si hay rayos Me imagino que Habrá criterio De suspensión del partido En ese momento Si hay una tormenta eléctrica ¿Pero basta con los truenos O tenemos que ver los rayos? Bueno O sea Hay riesgo Recordemos Por ejemplo Lo que le tocó vivir Al Coca Mendoza Al Coca En Colombia Murió un jugador Ya, pero aquí No hay tradición No pasa No pasa Pero hay un cambio climático ¿Sabes qué? En Buenos Aires Alcor En cooperativa En Buenos Aires En Argentina Hay mucha Como En realidad Hay muchas tormentas eléctricas Y de verdad Que caen rayos Hay mucho En la mayoría De los edificios Hay para rayos No sé si acá Lo habrá Es difícil Porque en realidad No hay No es de Primero que no hay Continua lluvia Si menos tormentas eléctricas No se dan Está cambiando el clima Pero es verdad Es usual En Argentina Que los edificios Tengan para rayos Para que el rayo Vaya ahí Y no caiga En la cabeza De nadie Rayos Y centellos Están exagerando El Toño quiere que no se juegue el partido Para un poco Yo quiero que se juegue el partido Yo quiero que se juegue el partido Estaremos ahí Hoy no lo llevo Estaremos desde las 7 de la tarde Si La misión de cooperativa Si tú miras la cordillera Particularmente en este minuto Tú ves Digamos Grandes nubarrones Muy negros Lo que Sí pero Santiago Ha pasado mil veces Que están los nubarrones negros Y no llueve nada Eso es Vamos a decir Nos comunicamos con Con meteorología Llámen a un meteorolo Sí vamos a llamar Pero uno de verdad Sí No vamos a llamar a Gonzalo Además Todavía está enfermo Quiroz Todavía está enfermo La campaña fue la nada De esta recuperación De esta recuperación Le mandamos saludos Jorge Rubio está acá con nosotros Se nos cuenta Justamente del local Del duelo de esta tarde De transmisión Desde las 7 Al aire libre en cooperativa La Católica Así es Que está descansando En este preciso instante El plantel de la Universidad Católica Que sabemos ya Como va a formar Franco Costanzo va a ser el portero Estefano Mañasco Germán Lanaro Guillermo Maripán Y Alfonso Parot Jaime Carreño Enzo Calinsky José Pedro Fuenzalida Diego Bonanote Fernando El Chiqui Cordero Y Nicolás Castillo Esos van a ser los 11 jugadores Que Mario Salas va a disponer Esta noche En el Estadio San Carlos De Apoquindo Para enfrentar a Colo Colo ¿Qué jugadores Estuvieron la última vez Que Católica y Colo Colo Se enfrentaron por Copa Chile? Estefano Mañasco Estuvo jugando para la Católica Estuvo también Nicolás Castillo Y dos jugadores Que están en el plantel De la Católica Jugaron para Colo Colo José Pedro Fuenzalida Y Roberto Gutiérrez Tenemos que remontarnos Al 25 de junio De 2011 Cuando Colo Colo En el Estadio Monumental Cayó por tres tantos Contra cero Ante la Universidad Católica Goles de Nicolás Castillo En dos ocasiones Y de Francisco Pizarro El segundo partido De una fase de grupos Muy extraña Que había ese año En la Copa Chile Fue el 16 de julio Un empate sin goles Entre la Católica Y Colo Colo Y es precisamente Ese el partido Que vamos a recordar Tomamos contacto Con quien dirigió Al equipo De la Universidad Católica En ese par de partidos Mario Lepe Que recuerda Ambos encuentros Fue mi primer partido Digamos Después de ser Oficialmente Como entrenador Del primer equipo Lo que recuerda Es que me pasaron Me pasaron de ese equipo Que eran puros juveniles Entrenamos Creo que Dos semanas O tres semanas Para enfrentar ese partido Y lo hicimos muy bien Además con una disposición Creo que No creían mucho en nosotros Y hubo una disposición De cada uno de ellos De los jugadores Que fue encomiable Fue muy bueno Y nada Pues lo hicimos bien Y pudimos En ese año Ganar tranquilamente Pasar la llave Y así siguió Durante todo el año Y hasta salir campeón Mario Lepe contaba Pudimos ganar tranquilamente Fue un marcador abultado A favor de la Católica Que esa tarde Alineó a Fabián Cerda En el pórtico Estefano Mañasco En su andía En ese tiempo Con ese apellido todavía Marco Biscupo Vichijosel Colocho Martínez Juan Pablo Gómez Que fue reemplazado Por Alan Luteque Pablo Corral Que después le dejó su lugar A Pedro Salgado Gonzalo Sepúlveda Santiago Ditborn Francisco Pizarro Y Nicolás Castillo Un equipo De muchos juveniles El primer equipo El primer El plantel profesional Estaba en su mayoría De vacaciones Venían recién De perder esa final Ante la Universidad de Chile Y de salir El técnico Juan Antonio Pizzi Una tarde buena Tuvo Nico Castillo Que antes de este partido Le había marcado Un tanto A un combinado De San Pedro De Atacama En una edición De la Copa Chile Pero A esa época Que fue con Ilepa Exacto Exacto Una idea de Harold Mayne Nichols Por la integración De todos esos lugares Había hecho un gol Ahí Nico Castillo Hizo dos más En el Estadio Monumental Y Mario Lepe Recuerda Ese Uno de los momentos Que tuvo el goleador Esano Todos pensábamos En divisiones menores Pensábamos que iba a ser Un buen delantero Tenía las condiciones Que estamos mostrando ahora No era nada nuevo Lo importante Era poder encasillarlo bien Y que él fuera aprendiendo De que Se necesita mucho esfuerzo Se necesita mucha concentración Y él lo fue adquiriendo A medida que fue pasando Los partidos Fue mejorando Y sin duda Que esos partidos En Copa Chile Le sirvieron mucho Para madurar Y poder Después jugar En el primer equipo Y después irse al extranjero Así que No recuerdo El primer gol Fue una insistencia Una insistencia De él Que El arquero Parece que Prieto La dejó ahí No quiso tomarla nunca Él siguió Se la apuntó Y se la quitó Y hizo el gol Efectivamente Era Francisco Prieto El portero de Colo-Colo Esa tarde Describía un error Del portero Que hoy Milita en San Antonio Unido Permitió Una de las conquistas De Nicolás Castillo Otro de los jugadores Que estuvo presente En el realmente Último partido Entre ambos Por Copa Chile Disputado en el Estadio Nacional El 16 de julio Rodrigo Valenzuela Hoy director técnico De la Sub-12 Del cuadro de la Universidad Católica Recuerda el contexto De este último encuentro Que estuvo Por ejemplo Debutando a Roberto Cereceda En la escuadra De la Universidad Católica Rodrigo Valenzuela Lo escuchamos Al aire libre En cooperativa Había asumido Mario En la fase del partido anterior Con Colo-Colo Lo habían ganado De muy buena forma En el Monumental Con un equipo joven Que venía siendo Sus primeras armas Muchos de sus jugadores Que hoy día triunfan O juegan en primera edición Se produjo Que con el término Del campeonato Y el inicio Apresurado De la Copa Chile Un grueso El plantel Se fue de vacaciones Y tuvieron que jugar ellos Y en el partido Del Monumental Habían ganado 3-0 Y después jugamos En el Estadio Nacional En el cual empatamos 0-0 Y seguimos avanzando Nosotros En ese tiempo Uno de los referentes Que tenía el plantel Cruzado Rodrigo Valenzuela Hablaba de la mezcla Que hubo que hacer Con juveniles Necesariamente Para disputar Este partido Bueno Uno de ellos Fue Juan Pablo Gómez Hoy lateral derecho De San Luis de Quillota En ese tiempo Tenía 20 años El jugador argentino Chileno Que hacía sus primeras armas En el plantel de honor De la Universidad Católica ¿Cómo recuerda ese momento? Apenas un par de semanas Después de haber perdido Esa final Ante Universidad de Chile La respuesta de Juan Pablo Gómez La escuchamos al aire libre En cooperativa Fue un momento muy difícil Yo no recuerdo Momentos tan difíciles En mi experiencia En Católica como ese Recuerdo que fue complicado De pronto Yo no estaba 100% metido en el equipo Jugando Sumando minutos Pero uno claro Uno es parte De alguna manera Porque ya uno Venía entrenando Con el plantel Uno venía siendo parte Entonces sí En cuanto a los jugadores Cuerpos técnicos Dirigentes Había un ambiente Difícil Digamos Difícil Que en definitiva Se logró superar Pero bueno Sí Vale recordar Que no fue fácil En definitiva Se logró superar Dice Juan Pablo Gómez Porque ese año Terminaron ganando La Copa Chile En la final Ante Magallanes La Universidad Católica Juan Pablo Gómez Hoy jugador lesionado Por unas dos o tres semanas En San Luis de Quillota Jorge Rubio Nos ha hecho Esta revisión De los últimos Encuentros Sí, le gustó a usted El repaso histórico Jorge siempre Aparte el que tiene La mejor voz ¿En serio? ¿De la radio? Lejos Mejor que el señor Ese que dice Cooperativa Y el que tiene el turno Para el columpio Ahora parece Diez veces mejor Sí Voy a poner Cooperativa Del señor De la hora Para compararlo con Rubio Para compararlo con Rubio No, de los comentaristas Estoy diciendo De toda la gente Que está acá De periodistas Comentaristas Porque esta es nuestra mejor voz Mira, mira Mira Cooperativa No me gustó Ese te hizo pedazos No me gustó A ver, Jorge Cooperativa Toma Espero probar alguna vez Mi voz ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya no está Ya no está con nosotros Nos habla desde el cielo Sí Muy bien Sí, es cubano ¿Sí? ¿Era cubano? Pero Manuel Guerrero está Mira, mira No, tiene buena voz también Este sí está Manuel Guerrero Mira Cooperativa Buena voz también No, buena voz Pero Jorge Bien Hay que potenciarlo Sí, lo vamos a potenciar ¿Cómo para el Festival de Viño? Subirle un poco el sueldo Para el Festival de Viño Horrible la voz de Jorge Gracias Jorge Que les vaya bien Chao La Católica ¿Cuáles son las obligaciones Que tiene Toño? O sea En estos partidos Que llega a una semifinal Y tratándose De la Católica Y Colo Colo Las obligaciones Son las máximas Mario Salas Ayer dicen Bueno Para nosotros La prioridad Es el bicampeonato Pero yo creo que Si están acá También lo dijo Evidentemente Que para ellos Es la máxima La Católica Sobre todo por el rival También, ¿no? Si hubiese jugado Con otro equipo Quizá No es tanta La importancia Lo admite el mismo Salas Lo que ve Lo que sí ayer Si analizábamos Con Jorge Íbamos tomando Es cierto Hay cinco modificaciones Cada una tiene Una muy buena explicación Probablemente Y la de no ir Puede ser la que Uno puede generarle algo Pero también hay Un problema físico Pero vamos a ver Cómo reacciona el equipo Con cuatro cambios Jugadores de campo Funcionó muy bien Frente a Antofagasta El equipo Funcionó muy bien Yo creo que no debería haber O sea, tener dificultades Pero a veces Cuatro cambios en un equipo Es bastante No es menor Escuchamos al Jorge Rubio De la historia Escuchemos al Jorge Rubio Del presente Que nos cuenta también Una pinceladita De lo que se viene Para los cruzados En esta jornada Sí, porque Les contaba Que estaban descansando Después tienen Una merienda La última charla Y van a salir al estadio Van a llegar Por allá cerca De las seis de la tarde Con veinte minutos Para esa hora Está pactada La llegada del cuadro De la Universidad Católica A mí me quedan Algunas dudas Sobre el esquema Que va a presentar Mario Salas Esta tarde Particularmente En la zona De medio terreno Enzo Kalinsky Va a jugar con Jaime Carreño Hay que ver Qué jugador Cumple el rol de eje Del centro del campo Y cuál va a ser El que se lanza En ofensiva No se ha visto Mucho en cancha A Kalinsky y Carreño Juntos Así que ahí Puede haber una zona Clave Para enfrentar Este compromiso Sí Toño A mí Digamos Yo creo que Tiene una organización De juego Mario Salas Creo que El 4-2-3-1 Es su organización Base Después evidentemente Los jugadores Pueden tener Distintas funcionalidades Tomando en cuenta Que es lo que Intente hacer Colo-Colo Sobre todo por los costados Los que vienen De más atrás Pero Va a ser un partido De quien Para mí Cuando juegan Estos equipos Llamados grandes El juego es Quien le impone Al otro Sus condiciones Yo creo que Es ahí donde Se van a medir Guede lo ha dicho Muchas veces El que se va a defender A San Carlos Probablemente Tiene grandes opciones De salir derrotados Por lo tanto Yo creo que vamos a ver Esa batalla Católica habrá aprendido Del último partido Del primer tiempo Sobre todo Que regaló la pelota Y Colo-Colo también Tiene que aprender Porque lo tenía En algún momento Para haberlo liquidado Y Colo-Colo no lo liquidó Lo dejó con vida Claro Eso sí Pero Insisto El único El tema del mediocampo Católica estaba funcionando Muy bien Con Fuentes Y con Calisqui Entonces Hay que ver Cómo entra Carreño Y si lo puede hacer De la misma forma Después los cambios Que hace Son cambios Que no sorprenden Porque la mayoría De los que entran Eran titulares El único Que está Supuestamente Dosificando O que Lo dejaría fuera Es a Noir De los titulares Y que sorprende un poco El otro día lo sacó Lo puso a Cordero Y con Pato decíamos Quizás a Cordero Lo pone por un tema Quizás Es el que más retrocede Noir no está acostumbrado A A ese Andamiaje O a ese andar Y Y eso quizás Apunta a tratar De De controlar A Colo-Colo Por esa zona Sobre todo Si juega No no Martín Rodríguez Juega por izquierda Pero Pedro Figueroa Sí Tú decías a Jorge Que tenía alguna molestia física Noir Más que el Golpe que sufrió En Antofagasta No Él no se ve Con molestias físicas De hecho Algunos compañeros Le preguntaron Por qué Lo sacaban del equipo titular Quizás Fue raro Sí Nada más que eso Vale recordar Que Ricardo Noir Hizo que le sacaran Tarjeta amarilla A los dos stoppers De Colo-Colo En el partido pasado Matías Saldivia Por un costado Y Claudio Baeza Por el otro Así que ahí Pierde también No hizo pretemporada Noir No con Católica Sí con Racing ¿La hizo con Racing? Sí Entonces vino bien Viene con trabajo Viene con trabajo Oye Sí Noir Tiene esa característica Digamos De ser Un jugador Que en velocidad Colo-Colo Lo complicó muchísimo Fue Yo diría Parte en algún momento De la reacción de Católica En ese partido Me parece que Claro No tiene el retroceso Claro Él probablemente Nunca lo hizo Nunca lo trabajó Nunca lo sintió Bueno Nunca es tarde Para hacerlo Pero si es una decisión Por ese factor Para no ir Debe ser Debe ser Debe ser un motivo O sea Si el entrenador Me deja Me deja fuera En un partido grande Porque yo no soy capaz De cumplir en otra fase Algo tengo que hacer Porque tácticamente Hay algo que no hago Y que un compañero Hace mejor Ahora También los jugadores Tienen ciertas características Y los técnicos Y los técnicos Me llama la atención Que sea por eso Pero bueno Me llama la atención ¿Por qué no tiene retroceso? Sí Porque si no No lo debería poner Pero bueno Lo que pasa Es que está sacando Conclusiones Del primer partido Me parece Del partido Que empataron Dos a dos Saca conclusiones De ese partido Y extiende Lo que le pasa En un momento En Antofagasta Donde yo creo Que el raciocinio Es correcto Porque él hace jugar A no ir desde el comienzo Y lo saca Una vez que el partido Él siente numéricamente Está ganado Y dice Para asegurar esto Yo ahora saco Al que hizo daño Al que iba Más que regresaba Y pongo a uno Que juega más contenido ¿Le está echando Le echa la culpa A no ir De lo pasado En San Carlos Del partido Dos a dos Acá parece Que pareciera que sí No, no, no Donde fue el equipo Que anduvo muy mal Y que tácticamente Se vio muy mal Pero sabes que Yo creo Marcelo Que Porque el otro Perdón Antonio Puede llegar a pensar ¿Sabes qué? Le pongo a no ir Y obligo al lateral A no venir Si yo tengo la pelota Yo creo que la cancha En ese partido De San Carlos Le quedó muy amplia Al mediocampo De la Católica Y que lo que está haciendo Es poner a jugadores Que pueden tener retroceso Cubrir un poco más el medio Claro Y que van a estar En la línea De los volantes Virtualmente ayudando Yo creo que por eso Pone a Colmero Chapita y Cordero Exacto Pero además no ir Es un muy buen primer cambio Para lo que necesites Pero además esto Recordemos que Que son Son dos partidos O sea No se va a definir nada en esto Salvo que uno golee Salvo que alguno Se mande una goleada O sea Probablemente va La definición al otro lado A lo mejor Mario Sara Quiere hoy día Darle algún descanso Porque está golpeado Porque a su No sé Alguna Porque no lo ve bien Tampoco físicamente Digo Porque futbolísticamente El otro día Fue una de las figuras Hicimos el partido Con el pato Y comiendo pizza ¿En serio? Dóminos pizza Que rico Dóminos Sí Muy rica Pagó Se comió 15 porciones Entre todos Entre todos Se comió un 4% Payaso Solo un 4% ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando el partido Eso sigue hablando entonces Perdón me metí No pero usted estaba hablando Él estaba hablando Usted Ah perdón Su déficit ha tensionado Sí es verdad Estoy tomando Ritalin No me acuerdo Qué estaba diciendo Oye pero Va entre los citados Jorge Sí Está dentro de la citación Ricardo Noida ¿Quién queda fuera de la citación? Roberto Gutiérrez no aparece No Roberto Gutiérrez no aparece Milovan Mirosevic tampoco Está ultimando la fase de recuperación Lo mismo que Roberto Gutiérrez Que sufrió una lesión de rodilla Antes del partido por el torneo Entre la Católica y Colo Colo Otros que no aparecen en esta citación José Luis Muñoz Cristian Bravo David Llanos Ya varios olvidados En el equipo de Mario Salas Ahí está Jorge Rubio con Las novedades de La Católica ¿Repetimos la formación Jorgeito? Pero cómo no Franco Costanzo va a ser el portero Estefano Mañazco Germán Lanaro Guillermo Maripan Y Alfonso Parot Los cuatro defensores Enzo Kalinsky Jaime Carreño En tareas de contención José Pedro Fuenzalida Diego Buonanotte Y Fernando Cordero Los media punta Nicolás Castillo El centro delantero Jorge Rubio con los cruzados Que esté muy bien Ahora sí En el papel Lo que queda en el mediocampo La Católica Es un espacio Que se tienen que ordenar Muy bien Kalinsky Y Carreño Para cubrir Porque por la naturaleza De esos dos jugadores Lo interesante sería Que Martín Rodríguez Jugara a las espaldas De ellos Y ahí puede tener Un problema la Católica Ahora digo Van a tener que tener Muy claro Yo digo Si un equipo está preparado Y tiene jugadores Que tácticamente Son muy inteligentes Y responsables Uno le puede decir ¿Sabes qué? Cuando se vaya Kalinsky Se queda Carreño Y cuando se vaya Carreño Se queda Kalinsky Pero es difícil eso Porque hay momentos Donde se van los dos Entonces es preferible Para asegurar Que uno quede fijo Que uno quede fijo Defendiendo Y que el otro Se suelte más para ir Y yo creo que en ese sentido Me parece que Kalinsky Es el que se debería soltar más Lo pueden hacer los dos Pero me parece que Quizás tácticamente Está más preparado Por el tema de la experiencia Kalinsky Exacto Para quedarse Yo creo que es así Pero no sé Cómo se van a disponer Y el que tiene que llevar La voz de mando Entre los dos Es Kalinsky Él va a tener que ordenar A Carreño En ese sentido Dos con veintisiete Minutos Yo les quiero contar Queridos amigos Que ahora sí Las árbitros Las van a tener Muy difícil Vuelven a Chile Los televisores Dae Bullet Y Smart TV Con una imagen Insuperable Para no perderse Ni un solo detalle Y mejorate De los trámites Con Chilena Reembolsos La nueva app De reembolsos médicos De Chilena Reconsolidada Claro que sí Que hace que Tus trámites Sean ahora Un simple clic Y cuando la roja pasión La blanca esperanza Y el cielo azulado De los soñadores Se unen Te hacen ver la vida Con los mejores colores Te hacen ver la vida En tricolor Tiqui tiquiti Cuenta cómo ves la vida Y participa en Chilenostricolor Punto CL Tiqui tiquiti Vamos a la pausa Tiqui tiquiti Ya seguimos al aire libre Con información de Colo Colo Un título Rodrigo Tiqui tiquiti No 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 ya Un doctor Sale Ramón A la vuelta Seguimos hablando De fútbol Y emociones Junto a los titulares De cooperativa Al aire libre Cuando usted escucha Los análisis del fútbol Confía en el que sabe De fútbol Cuando su empresa Requiere de análisis De agua Confía en el que más sabe No le dé tribuna A cualquiera Solo Hidrolab Le asegura calidad Y confiabilidad En sus análisis De aguas Más de 20 años De experiencia Permanente innovación Monitoreos online Presencia en Chile Colombia Y México Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab Sabemos de aguas Uy, está quedando súper Sí, súper Por un momento Pensé que iba a asociar el doble No, no, no Me sorprende el color Y la forma que está tomando No, bonito Es que te juro No aguanto las ganas de probarlo Perdón señora, por favor No se apoyen el tablero Con falta fijar Ay, sí, perdón Sí, tranquila Porque en la guía Del meblista maciza Se encuentran Solo aquellos meblistas Capaces de dar en el gusto Y sorprender en la cocina Ingresa a maciza.com Conócela Haz visibles tus proyectos Y prepárate para que te busquen Maciza Tu mundo Tu estilo Hoy los chilenos ven la vida De muchas maneras Con un rojo lleno de pasión y orgullo De triunfos y metas logradas Pero también con un blanco de esperanza Esa que los motiva A querer un futuro mejor ¿Por qué no? Hablar de esos chilenos soñadores Que ven un cielo azulado Lleno de oportunidades Y cuando la esperanza La pasión Y los sueños se unen Te hacen ver la vida En los mejores colores Te hacen ver la vida En tricolor Cuéntanos cómo ves la vida Y participa en Chilenostricolor.cl Neumáticos Westlake La decisión inteligente 19 grados 19 grados en Santiago No sé qué neumático llevar Te veo complicado Terricola ¿Puedo ayudarte en algo? Oh, este Quiero cambiar mis neumáticos Urgente Eso es fácil Terricola Los neumáticos Westlake Son de mejor calidad Mayor rendimiento Y al alcance de tu bolsillo Westlake ¿Usted cree? Nosotros no creemos Nosotros sabemos Ven por tus neumáticos Westlake A la extensa red de distribuidores Y sucursales alfa A lo largo del país Neumáticos Westlake La decisión inteligente M360 La nueva revista digital De tendencias con contenido Editado para mujeres Entra ahora y descubre Un sitio innovador Y de contenido contemporáneo Abordado En 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Do it yourself Videos Tutoriales Y más M360 Inteligente y sofisticada Entretenida Entra y descubre más En www.m360.cl Editado para mujeres Cooperativa 29 minutos para las 3 29 minutos para las 3 Al aire libre en cooperativas Ganaríamos 30 mil pesos Ganaríamos 30 mil pesos Con 10 salen 30 mil ¿Qué tal? Prolab Sabemos de aguas Pelotazo La gente está participando Con el hashtag Cooperativa Es Chile Exactamente Y opinan sobre Quién se quedará Con este clásico Entre la Católica Y Colo Colo La ida de semifinales De la Copa Chile Miguel Ángel Dice Va a haber lluvia hoy día Pero de goles Y de Colo Colo Luis Riquelme La tormenta Va a ser para Colo Colo Él opina como hincha cruzado Ignacio Sarmiento Gana la Católica 3 a 1 Porque tiene buen fútbol Sólida apuesta por los jóvenes Y ganas de ir por más José Antonio Cree que Colo Colo Va a ganar 2 a 0 Y Ulises Montalbán Por como viene jugando Colo Colo Debería ser quien gane Pero hasta que no se juegue Y no se ensucie el partido Estará parejo Ok, hay partidos Hoy día de Champions, ¿no? Exactamente De Champions Como dice Mourinho Está el adelantado de la jornada El Rostock Está en Rusia Recibiendo al Bayern Múnich Recordemos que Arturo Vidal No ha sido citado Lo están resguardando por lesión Está armando Cero a cero Están armando Dice Rodrigo Gómez Exacto Cero a cero van En el minuto 30 Más tarde jugará El Arsenal de Alexis Sánchez Que ya está clasificado Octavos de final Recibiendo al Paris Saint Germain En Londres Eso será un cuarto Para las 5 de la tarde El mismo horario El Borussia Monge en Gladbach Va a recibir al Manchester City Que buscará también Meterse en esa ronda Hasta ahora Alexis Sánchez Arturo Vidal Y Charles Saranguis Ya están clasificados Para los octavos De la Champions Es el frío que hace en Rusia Recién le mostraron al técnico local Temblando de frío Y todavía no es invierno Sí Sí, estamos en otoño recién Imagínate Rodrigo Gómez Ya está acá con nosotros Para completar la información Del duelo de esta tarde 7 de la tarde La transmisión del aire libre En cooperativa Para el Católica Colo Colo La información del Popular Sí, que ya ha trabajado Este compromiso Buscando quizás Una mirada distinta Por lo menos en su entrenador Pablo Guede A lo que presentó Colo Colo En su última presentación Allá en San Carlos De Apoquindo Él cree que van a tener Que buscar variantes No tanto en cómo resguardarse Ante el equipo de Mario Sala Sino que a la hora De ir a atacarlo Entremos en materia Con la voz del técnico Del cacique Esto es lo que dice Pablo Guede En comparación al último partido jugado Es empate 2 a 2 Y lo que debe presentar Colo Colo ahora Va a ser un partido diferente Porque ya es de 180 minutos Donde primero nosotros No nos tenemos que desesperar Y después lo más importante Va a ser neutralizar Los grandes futbolistas que tienen El domingo mismo lo vimos Si Bonanote juega solo Es capaz de meterse De meterte un golazo Como lo hizo Noir, Castillo Entonces bueno Nosotros vamos a hacer Nuestro partido Sin dejar de ser nosotros Tratar de atacarlos En todo momento Pero sabiendo De que no podemos arriesgar Demasiado porque tenemos Las vueltas en casa Ahí estaba Por lo menos el análisis Ya centrándose en el rival Donde destaca por supuesto Algunos nombres propios El de Bonanote por ejemplo Lo que va a ocurrir Con Nicolás Castillo Pero también da luces De lo que vamos a escuchar ahora Porque él siente que Esta propuesta Que recordemos Tiene a Gabriel Suazo En la oncena titular Que saca a Ramón Fernández Del equipo Y que deja también Las variantes Para Martín Rodríguez En la ofensiva Junto a Esteban Paredes Y Octavio Rivero Tiene que ser utilizada Pero no como tradicionalmente Por lo menos así Lo quiere dejar ver El técnico argentino De Colo Colo Tomar precauciones Pero como lo venimos haciendo El tema es que Si vos te vas a defender A San Carlos Terminas perdiendo Eso está más que he visto Que comprobado Entonces nosotros No nos podemos ir a defender Pero si atacarlos De otra forma Y ya no No digo más nada Si atacarlos De otra manera Ahí está No quiere dar muchas luces Dice Lo conoce mucho Jugando al misterio Raro Porque él dice Claro Lo que pasa es Claro Juega al misterio Porque en realidad Lo debería atacar Como el primer tiempo Que jugó en San Carlos No debería cambiar mucho Va a cambiar Porque no está Ramón también Si Claro Va a cambiar por un jugador Pero también creo que En ese partido Colo Colo tiene matices Respecto de como ataca Por ejemplo en casa O como ataca Otro equipo Si ataco igual Pone mucha gente arriba Desplaza demasiada gente arriba Yo creo que aquí Lo que podría hacer es Su primera línea de presión Tirarla unos metros más atrás Por ejemplo Y tratar de quitarle la pelota En otro sector de la cancha ¿Pero podrá Católica jugar tan mal Como jugó el primer tiempo? No creo Es difícil No creo Es difícil Bueno cada partido Tiene sus particularidades Ahora En ambos lados Son dos Son 180 minutos No se define todo En el primero Te puede condicionar Me olfatea No sé Irán a salir Un poquito ¿Precavidos? No precavidos No tan frontales No tan abiertos A ir a buscarlo Hay revancha Aparte Colo Colo juega también Con jugar de visitante Y después termina En su cancha No es lo mismo Aparte el otro día Colo Colo no tenía Otra alternativa Que salir a buscar el partido Se estaba jugando Parte del campeonato Cada partido Se estaba jugando La opción de quedar Enganchado Y mereció ganar Convengamos Tuvo más posibilidades Lo que pasa es que después Retrocedió mucho Retrocedió mucho Acuérdense que usted Hizo un cambio Inclusive Defensivo Y Guedes lo dijo Para jugar de contra Y tuvieron dos situaciones Clarísimas de gol Pero Católica En el segundo tiempo Lo superó Lo arrinconó Le sacó la pelota Y jugó como Suele jugar Católica No como jugó El primer tiempo Que era un equipo Irreconocible Yo espero que Bueno Entre los entrenadores Se han alabado mucho Espero que Nos den un buen espectáculo Ojalá De eso se trata Y la gente también lo espera De eso se trata Ojalá sean fieles A su discurso Quiero verlo hoy día Quiero ver fieles A su discurso De eso también se trata Se conocen bastante Dijo que Mario Sala Saca muy buenas Conclusiones Cada vez que lo enfrenta Dijo que en su debut Por ejemplo Le ganó Y en el partido siguiente Que fue en la segunda fecha Del campeonato Lo goleó Mario Sala De vuelta Así que dice que Con Palestino Sí Guachipato-Palestino Es diferente también Claro Así que en ese escenario Se enmarca Cuando sabe también Pablo Guede Que sus delanteros Que fue quizás La gran falencia Cuando se iniciaba Este campeonato Están convirtiendo Tanto Octavio Rivero Como Esteban Paredes Están llegando al gol Lo destaca Como un aspecto positivo Pero se le pregunta Fundamentalmente Por Paredes Que recordemos Se ha destacado En las últimas horas Una racha negativa Por lo menos En San Carlos De Apoquindo Que lo tiene Sin convertir goles A lo largo de su carrera Vistiendo cualquier camiseta Y ya lo último Esta historia reciente Con el penal Errado En San Carlos De Apoquindo Esto es lo que dijo Pablo Guede Respecto a su goleador Al emblema del equipo Cómo llega Paredes Para enfrentar a Católica En San Carlos El tanque llega bien Llega en un momento Muy bueno Pero creo que Por el equipo El equipo creo que Está pasando Un buen momento Y eso se traduce En los demás arriba Tanto él Como Octavio La están metiendo Y eso para nosotros Es importante ¿Qué le dice el tanque A Paredes? Sí, los compañeros Sí, el apodo Que tiene ahí Porque dispara Dispara mucho Porque es fuerte arriba Sí, claro Fuerte Como un tono Como es que no la buena vez Está eso pues Barti Dentro de los planteles Que de repente Tienen otro sobrenombre Que no habitualmente Es el que conoce a la gente Sí, pero tanque Acá en Chile No se le dice Se le dice en Argentina A los jugadores grandotes Fuerte, potente Se le dice tanque Yo creo Lo escuché a Saldivia Que le dice No sé si Barroso ¿Le dicen Pato? Rivero ¿Acá se dice? Sí También ¿A quién le dicen tanque? A ver acá Carlos Campos Tanque Campos A mí, la Liga Usted es tanque a pedales Más lento que tanque a pedales Perdón Más lento que los Liyu Pero no, respeto Oye Disculpame Disculpame Barti ¿Viste los gráficos De Estos documentos Que presentó Ayer Pablo Estadística de descanso ¿Qué te parece todo eso? No tiene sentido Porque en realidad Católica lo que está hablando acá Es del presente De este partido Específicamente Lo de mano Pero Pero habló de Fair Play Se cayó ahí Ah, vos decís que Yo entiendo Yo entiendo que alguien diga A ver Miremos el global Claro Si los campeonatos se ganan en el global No se ganan en un partido En un partido No, pero acá se está hablando De dos días Que igual que Al final ¿Cuál es el pecado Tener la estadística a mano Y ofrecerla? Y decir Esta es la estadística Recordemos que en el total Nuestras propias conclusiones Pero no No me parece mal Que los técnicos hablen de fútbol Pues si es fútbol No hay que la estadística De bocha No hay que hablen de táctico De bocha Pero sabes que Pero Yo siento que O sea ¿Cuál es el sentido Digamos de O sea De estar en la polémica De entrar en la polémica Entre la Católica y la FP? Ninguno ¿Para qué? Pero Católica no le dio mucha importancia A Católica no atacó Dijo que No, no Que en la carta que leyó Guede Se habla de El respeto por el Fair Play Y es ahí cuando él dice ¿Cómo me hablan de Fair Play? Pero Fair Play Le encarga a su staff Que le haga esta estadística Y la estadística está acá Dice que En partidos en ventaja La Católica tiene 7 Colo Colo 5 Y ellos tienen un 31,8% Yo no te puedo creer Y Colo Colo tiene un 26,3% ¿Pero por qué no es el dato? ¿Estás sacando el trabajo a pelotazo? Ni pelotazo El pelotazo no hace datos ¿Estás de acuerdo con el pelotazo? ¿O te le mandó el FAQ? ¿O te salió pituto? No, no podría decir No, porque Él lo marca como En los partidos donde Enfrentó a rivales directos O que estaban en la competencia Por el título Por ejemplo el partido con la U Católica descansó 6 días La U 4 Pero a lo que me refiero yo Que lo que pasó antes Lo que ya descansó Lo descansó Se está hablando de ahora De un partido Donde tiene mucho más partido En el cuerpo Y donde Católica Tuvo Va a tener dos días menos De A eso se refirió Católica Y Gede Da una estadística Que ya pasó No tiene nada que ver Con este presente Él puede hacer lo que quiera Está bien Yo no estoy en contra de eso Lo que digo es que Se está hablando de esto Que Católica tiene dos días menos De recuperación Punto La carta se la envía A la NFB No se la envía a Colo-Colo O sea Le aduce a la NFB Pero ¿Quién gana? Pero si Colo-Colo No puede reprogramar El único que puede reprogramar Está bien Toño Pero la Católica Le reclama en una carta Que se hace pública A la NFB Y hay un equipo Que es el beneficiado Supuestamente Obvio Tiene todo el derecho A reaccionar Pero Colo-Colo No tiene una injerencia En la aprobación La programó la NFB O sea Colo-Colo Es igual que la Católica Le dijeron Tú juegas el miércola A tal hora Listo me presento Como dicen los reglamentos Y punto Ahora Si es tema Si es tema Y si tú eres consecuente Cuando te tocó jugar Con ventaja Debiste decirle a la NFB Ey ¿Por qué me da una ventaja Que no corresponde? Es como Esos volantes Que dan en el medio campo Bueno pero eso Pero eso ya no pasó Toño Yo estoy de acuerdo contigo Era jueguen 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 callados Pero ya no pasó ¿Y sabéis por qué no pasó? Porque un equipo escribió una carta Entonces ahora me parece Que el otro tiene derecho A contestar Veamos qué pasa En materia meteorológica Para esta tarde En San Carlos de Apoquindo En la precordillera Veinte horas Se juega el partido Entre la Universidad Católica Y Colo Colo Gianfranco Marcones Meteorólogo Conocido por su participación En Mega Está con nosotros ¿Cómo le va Gianfranco? Hola ¿Cómo están ustedes? Muy bien Está Patricio Muñoz Barty Buenas tardes Gianfranco ¿Cómo estás? Barty ¿Cómo estás? Mucho gusto Patricio Muñoz Yo por supuesto Siempre ¿Cómo estás? Patricio Muñoz ¿En cuántas radios trabaja Patricio Muñoz? Buena pregunta En cinco En dos no más Yo me pregunto lo mismo Le puedo hacer una pregunta al final Sí Gianfranco Veinte horas En la precordillera Uno ve que está nublado Que está cada vez Encapotándose más ¿Qué podrá pasar En materia meteorológica? Mira De hecho yo venía ahora Camino hacia Puente Alto Y algunas gotitas Cayeron en el paradiso Del vehículo Mira Debería a la tarde seguir Ya se dio la temperatura máxima Que bordeó los 22 grados Por lo tanto Ahora vamos En descenso Creo que hay 20 grados A esta hora Va a ser un descenso lento Por supuesto Porque el cielo está bastante cubierto Pero para toda la gente Que va a ir al estadio Vaya abrigada Sobre todo en San Carlos A esa hora Deberían haber unos 16 a 15 grados Más o menos Y se mantiene la probabilidad De algunos chubascos Sobre todo En precordillera Porque los chubascos Están pronosticados Para todo Santiago Siempre en precordillera Van a ser un poquito más Y bueno La definición Es chubascos débiles Ahora La gente a veces Dice Chuta Tú dijiste chubascos débiles Me cayó un tremendo chaparrón Claro Porque la definición De chubascos Es una precipitación Intermitente A ratos puede ocurrir A ratos no En una comuna sí En otra no Y la definición Es una gota grande Que por supuesto Como es grande La velocidad de caída Es violenta Por lo tanto A ratos pueden ser Chaparrones Como le llamamos Más popularmente Intensos Pero son de corta duración Que pueden estar acompañados También por granizo Y también por tormentas eléctricas Perfecto O sea ¿Tormenta eléctrica también? Podría ocurrir Porque en realidad En Chile Y la zona central Hemos estado Este último tiempo Viviendo estos fenómenos Medios tropicales Que son por supuesto Un poco más acordes Al tema del cambio climático A latitudes Más al norte De nuestro país Y que hemos estado Acostumbrándonos Y la definición De este fenómeno Es el núcleo frío En altura Que es A lo mejor No sé si se acuerdan De ustedes Lo que dejó La gran catástrofe El año pasado En Atacama También en En Tocopilla Por supuesto Que de muchas menores dimensiones Mucho más débil Pero es un fenómeno Bastante errático Que cuesta bastante Ver cuál va a ser Su trayectoria Las precipitaciones Están pronosticadas Desde la provincia De Limarí En la región de Coquimbo Hasta la región del Maule Oye El Toño Prieto El Toño Prieto Yán Franco Está muy preocupado Por los rayos ¿Podrán caer rayos? Sí Claro que sí Claro que sí Siempre un fenómeno ese En Chile por lo menos Es un fenómeno Que es más acorde A sectores cordilliranos Pero no podemos descartar Por supuesto Que la tormenta O el trueno Como se llama Que es el sonido Y la visualización Del rayo Llegue por supuesto Sobre todo A comunes Como Las Condes Como San Carlos Boquín Donde va a ser El partido Es difícil Que a lo mejor Caiga un rayo En la cancha Como ocurre en Brasil Pero Sobre todo Hasta este escenario Que estamos viviendo ahora Nada es descartable Teníamos un debate El otro día acá ¿Dónde se mide La temperatura Allá en Franco Marcones? La temperatura Bueno Como lo que es La norma mundial Y clásica Es en el cobertizo meteorológico Que es una caseta Que está pinta blanca Que tiene unas celosías Para evitar Las otras variables Por ejemplo Yo ahora estoy acá En una terraza Yo estoy expuesto A todas las variables Estoy expuesto al viento Estoy expuesto a la humedad Lo que hace que Mi sensación térmica Probablemente se influencie Por esas variables Y yo sienta más O menos Que lo que dice la temperatura Hoy en día Las estaciones meteorológicas Automáticas Están full preparadas Con condiciones de protección De la radiación Por lo tanto Llegar a instalarla A la sombra Pero se mide a la sombra Totalmente Y si en ese lugar Digamos Donde se mide La temperatura ideal Hacen 30 grados Y los futbolistas Entran a una cancha Con 30 a la sombra Al sol pleno ¿Cuánto más reciben Ellos directos? Bueno Lo que ocurrió Un poco en Barranquilla Con el partido de Chile Con Colombia Ahí tú tienes Dos influencias Uno La exposición directa al sol Que te genera Un sobrecalentamiento Si tú pusieras Un termómetro Al sol Ese termómetro No te va a medir Temperatura Te va a medir Calentamiento Porque el termómetro Se va a empezar A calentar Al estar siempre En constante contacto Con el sol Y además La influencia De otras variables Como el viento Y la humedad Relativa La humedad Relativa Que es lo que ocurrió En Barranquilla Con la selección Cuando jugó En Colombia Te aumenta A ti La sensación De calor ¿Por qué? Porque al haber Un ambiente muy húmedo ¿Qué hace el hombre Cuando tiene calor? Transpira En la reacción natural Para bajar nuestra Temperatura interior Si tú tienes un ambiente Muy húmedo Te tapa los poros Por lo tanto Tú no puedes Transpirar Y te sofocas Y tu temperatura interior Sube más aún Y la otra variable Es el viento Que esa te disminuye Es decir Tú sientes Menos temperatura Menos calor Porque en realidad El frío técnicamente No existe Se llama pérdida de calor Tú sientes menos calor De que realmente hay Gianfranco Gracias por responder Nuestras dudas Y estaremos ahí Preparados entonces Con algo de paraguas Para la tarde Ok Ok Que gane Colo-Colo Es bueno Ya usted lo dice Que esté bien Ese era el clip No veo el que yo Más claro Chao chao Ropa de nueces Estuvo bien Estoy aprendiendo Con sus Con sus preocupaciones Me gustó Estuvo bien Rodrigo Sigamos El equipo Con Pablo Garcés En la portería Matías Saldivia Julio Barroso Claudio Baeza Luego en la mitad De la cancha Luis Pedro Figueroa Esteban Pavés Jaime Valdés Gabriel Suazo En la ofensiva Martín Rodríguez Octavio Rivero Y también Esteban Paredes Pajarito Valdés Le prometió Un gol a su mamá Vamos a ver Que está de cumpleaños Si lo cumple Que se debe esperar De este Pajarito De este Colo-Colo Un Colo-Colo Que hizo un gran primer tiempo Frente a Cobresal Creo que hizo Hizo muy bueno Me gustó Lo de Lo de Por el sector izquierdo Con Béjar Con Béjar No juega la Copa de Chile Bueno No sé Pero el tipo Dijo presente El tipo Le dijo muchas cosas A su entrenador Ganó duelos Uno contra uno Ganó duelos Incluso Dos contra uno Entro al área Doy asistencia de gol Participo mucho En el juego Fue el mejor Para mi gusto Para mi gusto El mejor del partido Creo que Sorprendentemente Claro Para Para moverse Para la poca actividad Que ha tenido Creo que el tipo Le mete presión Es cierto Martín Rodríguez Hace más tiempo Los dos vienen de Guachipato Pero Martín Rodríguez Ha pasado mucho tiempo En Colo-Colo Y no ha conseguido ser Un jugador De gran importancia Béjar lo va a empujar No Últimamente Sí, Toño Últimamente Ha sido el mejor De Colo-Colo Pero pasó Un año y medio Ah, bueno Pero por lo menos El presente De Martín Rodríguez Me parece Insustituible Por más que Béjar haya jugado Un partido bien Pero Béjar le dice Ojo No, claro Eso es lo que tienen que hacer Los suplentes Que no juegan habitualmente Cuando juegan No hay mucha Primero que no tienen Muchas oportunidades Y menos un equipo grande En otro esquema 4-3-3 4-2-3-1 Podrían jugar juntos Podrían Sí, claro Muy bien Felicito Rodrigo, muchas gracias Bueno, nos reencontramos Desde San Carlos Si, vaya a buscar el paraguas Sí, nos vamos con Toñito Así que Te puedes caer un rayo Muy bien Sí, capaz Nos manda de hecho una foto Carlos Muñoz Acuña Gracias a Carlos Que nos escribe Nos manda una foto Desde el sector de San Carlos De a poquito en este minuto A esta hora En San Carlos Chubascos débiles 17 grados aproximadamente Nos dice Carlos Que nos manda Esa fotografía Que ya está con el hashtag Cooperativa Es Chile La garantía de los controles De calidad más completos Del mundo Te la dan las mejores marcas Del planeta Y las mejores marcas Están en Neumáticos San Jorge www.sanjorgeonline.com Y esta navidad Con tu tarjeta de crédito PSI Hay mañanas, tardes Y noches buenas Porque si la usas Puedes ganar Una compra gratis Cada hora Y un descuento Cada 5 minutos Aprovecha y úsala En 3 o 6 cuotas Sin interés Datazo El frente a frente Entre la Católica Y Colo Colo Contando todo torneo Es decir Campeonato Nacional Liguillas Copa Chile Copa Libertadores Cuenta 226 partidos Son 67 Los triunfos cruzados 63 empates Y 96 Los triunfos alvos 383 a 309 Gana en goles El cacique Cuenta la historia Que el primer choque Entre estos equipos Fue por el campeonato De apertura El torneo que precedió A la Copa Chile El 10 de abril De 1938 Golearon 6 a 2 Los salvos Con triplete De Enrique El Tigre Sorrel Más uno De Manuel Arancibia Segundo Flores Y Arturo Carmona Descontó para la Católica Ezequiel Bulumburu Y Juan Antonio Baum Ahí está El datazo entonces De pelotazo 2 con 51 minutos Ricardo Pérez Nos dice que en Barnechea Está lloviendo Viste Ya empezaron a caer Sobre todo en el sector Precordillivano Como nos decía Gianfranco Que también En el sector de Puente Alto Tenía lo mismo Cancha mojada entonces Para esta tarde Manfred Schroeger está Con la otra llave Con la que La va a enfrentar A Everton Con el Audax italiano Claro que Juega su primer partido En Sausalito Esta tarde A las 20.30 horas Con Un Everton Que viene de Empatar su último partido Fanto Higgins Por el torneo De apertura Mientras que El Audax italiano Salió de la posición De colista Y le ganó A Palestino Por 2 a 1 Así que Son mejores Los antecedentes Previos para El Audax Antes que El Everton Eso sí En la escuadra Viña Marina Es Pablo Vitamina Sánchez Quien analiza al rival De esta jornada Un equipo que Con el triunfo Del otro día Seguramente Llega bien motivado Porque Se ha alejado De la zona De la zona fea De la tabla Y bueno Y esta es una historia Totalmente distinta A la de aquel partido Sobre todo Teniendo en cuenta Que Vamos a jugar Un partido Una parte De un partido De 180 minutos Nos toca en casa Sabemos que tenemos Un rival duro en frente Que el otro día Le hizo un gran partido A Palestino Estuvimos ahí atentos Siguiendolos Pero bueno Con muchísima ilusión O sea cuando uno Viene a paso firme Como venimos nosotros La ilusión se sostiene Por el solo hecho De lo que brinda el equipo Y de lo que se puede ver Así que Ilusionados Con sacar el partido adelante Es la palabra de Pablo Sánchez El entrenador del Everton De cara al partido De esta noche Un Everton Que iría a la cancha Con Sebastián Pérez En el arco Sebastián Leiton Ollino Alucema Como lateral derecho Luego Marcos Velázquez Y Cristian Suárez Como centrales Dilan Zúñiga Como marcador De punta izquierdo En el centro del campo Kevin Medel Rodrigo Echeverría Y Franco Raguse Más arriba Steven Almeida Brian Rodríguez Y Maximiliano Cerato Al frente El Audax Italiano Ya le decíamos Que viene con este Triunfo del último Fin de semana Y donde su entrenador Hugo Vilches También habla de Este enfrentamiento De Copa Chile Que de ganar Esta llave Les va a dar un boleto A un torneo internacional Para el próximo año Es difícil Es difícilísimo Porque tienes jugadores Veloces Tienes goleadores Tienes un carrilero Carrileros que generan Uno contra uno Y son capaces de sobrepasar Tienes un medio campo Que distribuye Como Kevin Medel Si nosotros vamos a tener Que tomar las precauciones Necesarias Pero siempre vamos a intentar Desplegar lo nuestro Para poder llenar No me imagino Meterme a la cancha A dejar pasar Una oportunidad tan importante Creo que para los jugadores Para nosotros Hay jugadores En el plantel Que han sido campeones Con otros clubes Este club Hace mucho tiempo Que no levantó una copa Nosotros nos vamos a jugar Por entero Con la opción de la Copa Chile Creemos que tenemos Tenemos opciones Al igual que tiene Everton Las mismas opciones Creo que son dos equipos parejos Que van a dar una lucha Muy grande Por conseguir el objetivo Es lo que dice Hugo Vilches Para este encuentro Podría repetir formación El equipo Audino Esto sería con Perich en el arco Faúndes El Abrín Silva Y Cornejo En defensa Droco Bozo Carrasco Campostoro Medio campo Arriba Vallejos Y Riquelme Considerando que Estaba Faúndes Que es sub-20 Y que la formación Que decíamos Le dio buenos resultados Ante Palestino El último fin de semana Arbitra Ángelo Hermosilla Se juega en Sausalito Desde las 20 con 30 Ahí está la información Permanente Al aire libre En cooperativa Gracias Don Banfred Nos vemos Una pregunta Para pelotazo Porque el ganador De esta llave Es muy importante Ganar esta llave Porque si llega A enfrentarse a la católica Va directo A torneo internacional Sí va directo Y no solo A un torneo internacional Va a la copa libertadores No es menor El que pierda la final Va a la sudamericana La tiene asegurada Pero si el rival De Audax O Everton En la católica Imagínense La católica ya tiene El premio Ya lo obtuvo Están hinchando Por la católica Y esa semifinal El partido de vuelta La última media hora Se va a dar jugado Sabiendo el resultado De Colo Colo De Colo Colo Católica En el Monumental La final es un partido Solo Exacto En cancha neutral Cancha neutral ¿Dónde se jugaría? ¿No se sabe? Depende de los equipos Si Audax Contra Católica Colo Colo en Santiago El Nacional Es un buen escenario ¿No lo querrán hacer En provincia? Bueno La Supercopa Se ha jugado Se ha jugado En Temuco Y con estadio lleno Estadio lleno Para aprovechar La nueva infraestructura Para poder hacer Ese tipo de partidos Va como Chile 4 ¿No? Ese equipo Si es quien le tocará Con la católica Va como A la Copa Libertadores Como Chile 4 Ahí está Entonces esa otra llave Que estaremos informando Permanentamente Durante la transmisión Del duelo Entre Entre Colo Colo Y la católica Aplícate y descarga ya La nueva aplicación Móvil Domino's Pizza Chile Pide tus pizzas favoritas Y llévate gratis Una bebida de litro y medio Descarga Domino's Pizza Chile En App Store Y Google Play Promoción valida Hasta el 30 de noviembre De 2016 Y la garantía De los controles De calidad Más completos del mundo Te la dan Las mejores marcas del planeta Y las mejores marcas Están en Neumático San Jorge www.sanjorgeonline.com Los perfiles ángulo Y las barras planas Gerdau Para uso estructural Ofrecen mayor resistencia Soldabilidad garantizada Y cumplen rigurosamente Con las normas chilenas Gerdau Francisco Caneo Ya está en el estudio ¿Qué tal? Para contarnos De la copa De las confederaciones Que tiene su sorteo El próximo día sábado Y que tendrá Representación chilena Por supuesto Al mediodía Va a ser ese sorteo Seba Y hoy día Viajó esta delegación ¿Quiénes las integran? Juan Antonio Pici Alejandro Rorichino Preparador físico Arturo Salá Andrés Facio Y Manolo Ojeda Que es coordinador De la selección Y que va a hacer Trajo de gerente De selecciones Con Andrés Facio Lo más probable Dentro ya Rodrigo Gómez Ya no corre En esta orgánica ¿No es cierto? De lo que hemos Sabido nosotros No Ya no corre No, ya no corre Lo mandaron en bus Ojeda va Va entonces por Va a ser un trajo Conjunto con Facio Con Andrés Facio Ahora Enricor Andrés Facio Es como el que asume El rol Por decirlo de alguna manera Junto con esta persona ¿Es necesaria tanta gente Mandar? Aparte hay seminario Va el encargado de seguridad Va el encargado de comunicaciones Que van a hacer seminarios Con respecto a este torneo Y además dependiendo Dependiendo del lugar Donde te toque jugar Tienes que buscar El punto El centro Donde vas a concentrar El punto de entrenamiento Entonces eso es importante Que esté Quien va a pagar Que son los dirigentes Y el preparador físico Y el coordinador Eso lo define el técnico No, pero es importante La opinión también del PSO Estas delegaciones Previo a los otros De aquí Probablemente van a las ciudades Donde le va a tocar A Chile jugar Y deben dejar cerrado Es bonito ir En todo lo que es La infraestructura En todo viaje Pero Bueno Son estos grandes eventos Y la presencia también Debe ser acorde A lo que son Los grandes eventos Escuchemos a Pisi Porque muy a la pasada Después nos quejamos Que gastan mucho Esto dijo Como lo que Que toca Pero vamos con mucha ilusión Nos vemos Hasta luego Cortito Nada, a la pasada Hasta luego Pero llegó el micrófono De cooperativa El micrófono dorado El micrófono dorado Los profesionales Bueno Uno que habló Un poquito más extenso Fue Andrés Facio El vicepresidente De la NFP Quien aseguró Que no solo están Preocupados Por lo que pase En la Copa Confederaciones Y este sorteo Con las mejores expectativas De que De que Chile le toque Un buen grupo Que tengamos Una buena sede Así que Vamos con todas Las expectativas Sí Sí, obviamente Sí, obviamente Va un grupo De la NFP Que va a ver Todo el tema De logística De seguridad Y vamos a aprovechar Además de De ver el mismo tema En China Para la Copa En enero ¿Van a pedir Arturo Vidal Y algún jugador De Alemania Para la China Cup? Vamos a tratar De contar Con el mejor contingente Posible En la medida De las posibilidades No olvidemos Que no es No es una fecha FIFA Por lo tanto Se hace más complejo El contar con los jugadores Que están Participando en el extranjero Pero vamos a hacer Todos los esfuerzos Para tener El mejor Contingente posible Ya China Cup Que va a ser Entre el 10 Al 15 de enero Ya Dicen bueno En ¿Está cortito? Claro Son dos partidos Más largo el viaje Sí Islandia, China y Croacia Y Chile además Ya Bueno La opción De que Arturo Vidal Y los Seleccionados Que juegan En la Bundesliga Sea posible Que jueguen Este torneo Porque hay un receso Entre el 21 de diciembre Y el 20 de enero Ahora Esta copa es del día 15 Vamos a ver si Pueden soltar A Vidal A Charles Aranguis A Mico Albornoz O a Eduardo Vargas Aunque hay una Intertemporada Que preparan Los equipos alemanes Para esa competición Y una Es una posibilidad Que se abra en el FPE Y que va a conversar Con estos clubes Para ver Si estos seleccionados Pueden estar o no En la China Cup Que va a ser Mayormente Nominados locales Algunos de México No hay ninguna obligación Porque no está dentro De la fecha FIFA Podrían eventualmente negarse Antes del 11 de diciembre Habemos nómina Para la China Cup Así que Ahí vamos a estar atentos Si es que Este lobby Se puede Lograr algo Con la incorporación De Arturo Vidal Aranguis Igual por nos Vargas Entre otros Yo creo que Una buena instancia Para probar Otras alternativas Me da la sensación A mí Excepto que Estén pensando Que sus partidos Para su incidencia En el ranking La tiene No La confederación Es sí Ese torneo sería Amistoso Es como un torneo Amistoso Amistoso Y esta fuera Fecha FIFA Es un momento Para probar O sea Yo creo que Olvida que Olvida que te van a prestar A Vidal Fíjate que Tienen que estar Aranguis Equipos que están En las Champions Que están peleando En la parte alta Y Vargas A Vargas Te lo pueden prestar Pero Vargas Que tiene menos acción Podría ser Aunque el equipo Está en la parte alta De la tabla Y Mico Que siempre está Pero no juega Pero juega en un lado Ojo que la mitad De la defensa De la selección titular Juega en Chile El segundo Y el tercer arquero Juegan en Chile Capaz que juegan igual Como la mitad De la defensa titular Medeli O sea Perdón Jara y vos y yo Ahora Yo no sé Si lleva a sus jugadores ¿Lo lleva? Esa es la pregunta El once Es el día El día límite al menos Claro El día Que se ponen en la NFP Para entregar La nominada Otro tema A ver Ya hemos contado acá En Alagri Lurín Cooperativa Las cinco querellas Que ha presentado La NFP Contra La administración Jau Tres de esta Han sido para La persona específica Del Calerano Y en la penúltima querella Se le preguntó Al secretario ejecutivo De la NFP Ángel Valencia Sobre alguna posibilidad Una posible extradición De Jau Dijo que él iban a hacer Todo lo posible Bueno hoy día Se unió a esta delegación El fiscal nacional Era abogado de Caray Ex Que en su momento Tuvo algún problema Con la NFP Finalmente Renunció a esa defensa Se le preguntó Al fiscal nacional Carlos Gajardo Sobre esta posibilidad De extradición A Sergio Jau Y esto Lo que dijo el fiscal Como hemos señalado La fiscalía Está pronta A hacer una solicitud Formal de extradición Del señor Jau Que creemos Debería ser presentada En el curso Del año 2016 Es decir Va a haber Una formalización En ausencia Contra el señor Jau Así es El proceso de extradición Comienza Con la solicitud De formalización Que se hace en ausencia Y luego Este trámite Continúa En la corte de apelación En el caso Del señor Jau Efectivamente Eso es lo que La fiscalía Tiene contemplado 2016 O sea Un mes y medio Menos de un mes y medio Claro Un mes y medio 40 días Claro Póngale Tiene ahí Ese periodo Para que se haga Todo este Este proceso Pero lo que deja claro El fiscal Gajardo Es que viene La solicitud De extradición Si no hay otra prórroga Jau Debería Oír su sentencia El 9 de diciembre En Estados Unidos Hay señales Que indican Que se podría prorrogar Nuevamente No más probable Que sí Pero Dicen que sacó La guitarra de nuevo Sí Un poquito más Bueno O sea Hay que hacer Hay que hacer esfuerzos Para cuando Tú te presentes Ante el juez En Estados Unidos El juez diga Lo que tú aportaste Es de real mérito Y nos ayudó A condenar A los grandes líderes Que es lo que busca Siempre la justicia De Estados Unidos Cuando determinan Que hay una asociación Ilícita Para delinquir Ellos buscan Las sanciones Más grandes Dárselas a los líderes Como a los que lideran Estas organizaciones Como gran señal Por lo tanto Todos aquellos Que están colaborando Tienen que hacer Muchos méritos Porque el juez Te puede decir ¿Sabe qué más? Su colaboración No fue suficiente Por lo tanto Usted también va Detrás de los barrotes Ese es el gran En el punto Donde está Jadu Sábado el mediodía Este sorteo Y también se van a dar Una vuelta por China Para esta logística De la China Cup Por supuesto Estaremos atentos Ahí informando Con quién va a jugar Chile En la Copa Confederaciones Y todo lo que se Organice Para la China Cup Claro Y Arteletón Segura nuevamente Ingresa a Arteletón.cl Arteletón.cl O descarga La aplicatón Y descubre Cómo llevar Las obras de arte A tu celular Rehabilitar desde el arte Con Claro Es posible Y porque tu día Dura más de 90 minutos Relax Fit de Sketchers Es la comunidad Y estilo que necesitas Ingresa a Sketchers.cl Elige tu modelo Y disfruta Con cada paso Y Sodomac Constructor Es su mejor jugada Siempre Precios bajos El stock más amplio De productos El circuito Más rápido de compra Y la asesoría De un verdadero equipo De expertos Sodomac Constructor Hora de Datazo A ver Desclosemos esta Copa Confederaciones Lo decía Francisco Caneo El sorteo Este sábado Del mediodía En Kazán Son tres bolilleros En el uno Va a estar El local Rusia Y el campeón Del mundo actual Alemania En el dos Portugal Como campeón De Europa Y Chile Como campeón De América Y en el tres Si se mantienen El sistema De sorteos anteriores Los otros campeones Es decir Australia por Asia Nueva Zelanda Por Oceanía México por Centroamérica Y el Norteamérica Y el campeón Africano Que no tiene nombre Porque se va a conocer Recién El 5 de febrero Próximo Además Ante ello Se pueden presagiar Dos grupos El abordable Y el de la muerte Como siempre El chiste Ambos en el papel Por cierto Porque para Brasil 2014 Era el grupo de la muerte Y quedó fuera El campeón del mundo El abordable Sería el local Rusia Chile Australia Y Nueva Zelanda Y el otro Alemania Chile México Y el campeón africano ¿Quién podría ser El africano? El campeón Son 16 opciones Se las doy rapidito Gabón Burkina Faso Camerún Guinea Bissau Argelia Túnez Senegal Zimbabue Costa de Marfil La República Democrática Del Congo Marruecos Togo Ghana Malí Egipto Y Uganda Egipto es un muy buen equipo Ojalá sea Burkina Faso Le tengo cariño A los burkinesios Me cae bien Gabón Porque era de Lunita Dami Platina Wall and Danny Claro Tiene que bañar Tiene que bañar Por eso No 3 con 6 Al regreso Todo sobre la Universidad de Chile Y más Al Aire Libre En Cooperativa A la vuelta La información de tu equipo Y mucho más Al Aire Libre Ya sigue en Cooperativa Ya niños ¿Están listos? Sí papá A ver voy a pasar lista Casco, rodilleras Coderas Protector bucal Antiparras Guantes Papá Pero si va a molestar Yo no más Porque sabemos que la protección de tu familia Es lo más importante En Chilena Consolidada Te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida Con y sin ahorro Para que cuentes con más tranquilidad Y más seguridad Chilena Consolidada Más de 160 años Protegiendo lo que más quieres Damas y caballeros Su atención por favor Este vuelo está equipado Con seis salidas de emergencia Para todos quienes No puedan desconectarse De lo que está pasando Con la flota de su empresa En cambio Para quienes sean clientes De SalfaRent Y tengan su negocio En manos de expertos Les espera un viaje Sin complicaciones Están autorizados A usar sus dispositivos electrónicos Para seguir su flota en línea Cambia tu flota Por leasing operativo SalfaRent Llámanos al 660-360-3200 SalfaRent Expertos que mueven expertos Prueba la línea Relaxed Fit De Sketchers El calzado de estilo casual Con el que descansarás Mientras caminas Claro Porque es el único Que cuenta con plantilla Memory Foam Cómpralos con solo un clic En Sketchers.cl Relaxed Fit De Sketchers Comodidad Insuperable Despacho y cambios Gratis De palomita De taquito De volea De tijera De chilena De globito De rabona De mitad de cancha De primera Definiciones geniales Hay muchas Pero definiciones insuperables Solo las tienen los nuevos Televisores LED Y Smart TV De Daiwo Además Disfruta la entretención Con su control remoto Con botón directo Netflix y Youtube Descubre la imagen Insuperable Y entretención Sin límites En Daiwo .cl Claro y Arteletón presentan La forma más linda De rehabilitar El arte Es increíble Con él Todo es posible Volar Descubrir mundos Con el arte Podemos rehabilitar A muchos niños Desde el espíritu Por eso Claro y Arteletón Nuevamente se unen Para compartir El arte De los niños De la Teletón Ingresa a Arteletón.cl O descarga la aplicatón Y descubre Cómo llevar estas obras De arte A tu celular Rehabilitar desde el arte Con Claro Es posible Este mes Con camiones Chevrolet Todos ganan Porque por la compra De tu camión Chevrolet Serie N o F Elige gratis Una de las cuatro promociones Que tenemos para ti Puedes elegir gratis Un set de neumáticos Mantención gratis Por un año 1.800 litros De petróleo O subsidio De 870 mil pesos En tu carrocería Y además Participas por un increíble Viaje a Japón Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Tu éxito es nuestra prioridad Consulta condiciones Y restricciones De las promociones En su concesionario Chevrolet Luis trabajaba Toda la semana Y todos los fines De semana Se despertaba Con el mismo sonido Hola papi Hola papi Hola papi Hola papi Pero Luis Usó su conocimiento Apostó en experto.cl Y todo cambió Ahora Durante 15 días En el Caribe Lo único que escucha Al despertar es Hola papi La vida es como el fútbol Siempre puedes Darlo vuelta Usa todo lo que sabes Y ganan en la apertura Apostando en experto.cl Experto Juegue Guys Con su promoción Del 40% De descuento En audífonos Indica la hora En cooperativa 310 minutos 310 minutos Ey Te enteraste De la fiesta sorpresa Para el abuelo Si Ya está todo listo Pero shhh Hablemos bajito Tranquilo Está durmiendo En el patio Una fiesta sorpresa Para mí Gracias chicos Son los mejores Súbele el volumen A tu vida Con la nueva promoción De Gáez Aprovecha 40% de descuento En todos los audífonos Siemens Apúrate Solo hasta el 31 de diciembre Atención gratuita Llamando al 600-642-37 O en Gáez.cl Ya estamos de vuelta Con más emoción Al aire libre En cooperativa Continúa 3 con 11 minutos Oiga A propósito de Meteorología Y todo eso ¿Demos paso A lo mejor De lo nuestro? A ver A ver Adivinen Gonzalo Quiroz Gonzalo Quiroz ¿Sí? Gonzalo Quiroz Primero quiero saber De su salud Me contaron Que no estaba Del todo bien ¿Es cierto? Haga cacuca Haga cacuca Ya no aguante más Sí, es verdad ¿Puede hacer este despacho? Dígalo con total tranquilidad Al aire No hay problema Porque si es alguien Sospechoso Se sale Como sea Perfecto Además Como está con el teléfono celular No tiene problema Ante cualquier emergencia Puede correr Oiga Esta candidata de clima ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Muy raro ¿Sí? ¿Cuál es su dolencia? En la zona central Estaba lloviendo ya Así que Del calor Pasamos al frío Rápidamente Defina Defina Zona central Sí Zona central Estamos hablando De Zona central interior Los Andes San Felipe Ah, le llegó el reporte Desde allá Sí señor ¿Viene para acá esa agüita o no? ¿Usted qué sabe? Chabullero, chabullero No mientas más No lo sé Porque puede que decline Cuando ya pase A la A la Quinta cordillera Por ahí Bueno Muchísimas gracias Ha sido el informe ¿Dónde está Quirol al final? El informe meteorológico ¿Qué quiere? Iván Torre No, es un aporte Son añadiduras ¿Se da cuenta Igor? Que dejan las añadiduras Estoy vistiendo Estoy vistiendo este despacho Mire ¿Estás vistiendo? Estoy vistiéndote de despacho Agregándole color La gente no tiene por qué saberlo Pero para que se imaginen el cuadro A esta hora el señor Quiroz despacha Con pantuflas Pijama Yo creo Me imagino que bata Desde su domicilio Porque no se sentía muy bien Es verdad Es una bata Lo de la lluvia por favor Esta no ¿Qué le cuento más? Amplía el informe La carta sinártica Todo eso Comenzó a llover En la zona De la quinta región Cordillera Y luego Lo más probable Que la aguada costera Comienza a entrar ahí En el sector de Quinta Costa Veremos si cruza o no A Santiago Muy bien Pero por lo menos Todavía no se han sentido En algunas partes de la capital Lo felicito Y donde hubo lluvia de goles Fue en Santa Caura César Nos dice Que Camino a Melipilla Ya están cayendo algunas gotas Que tiene razón El señor Quiroz ¿Se da cuenta? A Gonzalo Quiroz Lo suben siempre al columpio Mentira Mentira Será parte de lo peor de lo nuestro Dice Carlos Pérez Liderón ¿Lo clasificó o ya? La facilidad que tiene Quiroz Para meterse solo en problemas Solo Solo se mete en problemas Un colaborador innato De esta sección A propósito El tributo a Gonzalo Quiroz En el informe De la Universidad de Chile A cargo de Don Sebastián Aguilar Saludos Quiroz Recuperes ¿Qué tal? Seba Esnaola Claro una Universidad de Chile Que tiene algunas dudas Para enfrentar Al Audax italiano Este domingo Como por ejemplo Johnny Herrera Quien Salió con una dolencia En su muslo izquierdo Después del partido Con la Unión Española Y está siendo evaluado A ver si puede llegar Al domingo A enfrentar a los itálicos En el estadio nacional Hoy día El portero y capitán De la U Entrenó aparte Y se espera que evolucione Durante la semana El viernes o alzado Podría volver a los entrenamientos Normalmente Pero aún está En evaluación Quien está totalmente descartado Eso sí es Felipe Mora Ex itálico Que no podrá enfrentar A su ex equipo Este domingo La vuelta de Cristian Vilches Y también de Sebastián Uvilla Son algunas de las recuperaciones Que tiene la Universidad de Chile Para enfrentar este partido Del próximo fin de semana Pero la noticia Hoy por hoy En la U Está por parte De los hinchas Y también en el ámbito Dirigencial ¿Cómo eso? Porque hay un grupo de hinchas La agrupación Camaradas Se denomina Que Quieren lograr El sobreseguimiento De la quiebra De la corporación Del fútbol De la Universidad de Chile La Corfuch Para así Reflotar una mesa directiva De esta organización Y hacer una revisión A la concesión Que tiene Azul Azul Por 30 años Del club Es decir Hasta el año 2037 Así poder Tener algunas Revisiones De ese contrato Y también Poder lograr Que reflote La Corfuch Sobre todo Bajo La mirada De algunos hinchas Que dicen Que la quiebra De Azul Azul Perdón Era una cooperativa Como algunos Dieron Como argumento Para la quiebra De la Universidad de Chile Tal como lo afirma El expresidente De la U El doctor René Orozco Quien opina Sobre esta idea De los hinchas Por reflotar La Corfuch No, yo creo que Tienen que tener éxito Porque Las razones De la quiebra De la Universidad De la Corfuch Son absolutamente falsas Nos dijeron Que éramos una cooperativa Y inventaron Para que nosotros Nos podíamos quebrar Lo que podía haber hecho Solamente la tesorería Es habernos Pedido Que se yo Como a cualquiera persona Le quitan algo Porque de Puerta Una casa Porque no pagan Las contribuciones Pero no podían Tentar la quiebra No tenían Autoridad Ni nada Nos inventaron Nos inventaron cosas Ya Este grupo de hinchas Entonces recurriría A la justicia Para poder lograr El sobreseguimiento De la quiebra De la Corfuch Y Podría Si es que esto Tiene un Un buen final Podrían Recuperar Los derechos Federativos Del club Si es que La universidad De la institución Le permite A la Corfuch Recuperar Estos derechos Federativos Lo que También genera Algo de Preocupación En azul Gracias Gracias Sebastián Llamativo Que me parezca Ahora Colo-Colo Fue mucho más Colo-Colo La fallida El club social Y deportivo Colo-Colo Fue mucho más Consistente La Corfuch No lo perdió La Corfuch Desapareció La Corfuch La perdieron Y sería bueno Que la recuperen Colo-Colo No perdió nunca El club social Más allá Que no tiene Mucha injerencia Pues tiene Dos directores Dentro de los nueve Que tiene Blanco y negro Pero son parte Del directorio Pero son parte Del directorio Fue parte Del convenio judicial Para que la fallida Siguiera funcionando La continuidad De género primero Y después ya la El punto está A mí me parece Correcto Si hay algún socio Híncha de cualquier club Que quebró O que cree que fue Mal traspasado Hay un solo camino Hasta esta altura Ante un juez Tienes que ir ante un juez Y que el juez Porque hay un fallo judicial Que determinó Esto no lo designó alguien Hubo un proceso judicial Un fallo judicial Y un convenio judicial O sea Es un camino largo Pero a mí me parece sano Si la gente cree Que esto no fue Hay que pelearlo Anda ante un juez Pero no generes comisiones Ni declaraciones Hay tipos que hacen Declaraciones por 20 años Y no Todavía no van a un juez En Colo Colo sobre todo Hay muchos que reclaman Y nadie termina Yendo ante un juez Que envía tu flota propia Por leasing operativos Alfa Ren Y olvídate de las complicaciones Llámalos al 660-3200 Alfa Ren De expertos Que mueven expertos Y junto al catálogo Maciza 2016 Submuevilista Siempre tendrá una receta Con que sorprender En la cocina Catálogo Maciza Cocina 2016 Ingresa a maciza.com Conócelo E inspira tus próximos proyectos Y hay promociones Donde todos ganan Como la que este mes Tiene camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Compra tu camión Chevrolet Con tecnología Isuzu Serie NOF Y participa por un Increíble viaje Que a Japón Prieto Muñoz Bartichotto Esnaola Ya volvemos con todos nuestros cracks Al aire libre En Cooperativa En Cooperativa Seguimos Creciendo Juntos Un programa para compartir Acompañar Y decir presente En las etapas En que nuestros niños Y niñas Más nos necesitan Creciendo Juntos Este domingo A las 9 de la mañana Junto a Julio Videla Invita Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile Oiga maestro ¿Cómo tiene que ser Un perfil de acero Para hacer una estructura? Buena calidad Confiable Debe cumplir con las normas chilenas No de otros lugares Que sea fácil de conseguir Así es Los perfiles ángulo Y las barras planas De acero A270 Laminado De Yerdau Ofrecen mayor resistencia Soldabilidad garantizada Y cumplen rigurosamente Con la norma chilena NH203 Los productos de acero importado No pueden decir lo mismo Para que un perfil Sea estructural Tiene que ser Gerdau Ya empezó la primavera Y la época de más trabajos Desde obras menores A grandes construcciones Todo lo que necesita Está en Sodimac Constructor Lo invitamos a visitar Nuestra página www.sodimac.com Para buscar su tienda Más cercana Y revisar los horarios De atención También llamando A nuestro call center El 600-640-20 Sodimac Constructor Más ahorro Más progreso Si hasta el pan con mantequilla Te queda malo Aplícate durante todo noviembre Con la nueva aplicación Dominos Pizza Chile Pide tu pizza Con tus ingredientes favoritos Agrega los acompañamientos Que quieras Y escoge la forma de pago Además Extendimos la promoción Todos tus pedidos Sobre 9 mil pesos A través de la aplicación Llevan bebida de litro y medio gratis Aplícate Y descarga ya Dominos Pizza Chile En App Store Y Google Play Promoción bebida gratis Solo para compras A través de la aplicación Móvil Dóminos Pizza Chile Válida hasta el 30 de noviembre Del 2016 Despacho mínimo De 9 mil pesos Bueno Este sería el lío en comeor ¿Ya? ¿Qué tal? Uy está increíble El departamento ¿Cómo lo pagaste? Mira Compré en verde Y junté el pie Mientras se construía ¿Cuánto sabe? Aprende tú también A manejar tus finanzas Y tomar las mejores decisiones En ConletraGrande.cl El programa de educación financiera Más entretenido del país No te pierdas La cuarta temporada Con nuevos capítulos Y una nueva serie BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal De los depósitos En su banco O en www.sbif.cl Cámara chilena de la construcción 65 años aportando Al desarrollo del país 18 grados 18 grados en Santiago La Cámara chilena de la construcción Trae al creador del concepto Capitalismo consciente El profesor de Babson College Rax y Zodia No te pierdas El seminario de sostenibilidad empresarial Donde además Klaus Schmidt Hebel Y Rax y Zodia Moderados por Matías del Río Debatirán sobre el rol De las empresas en la sociedad Viernes 2 de diciembre De 8.15 a 11 horas En Parque Titanium Inscripciones en www.cc.org Cámara chilena de la construcción 65 años aportando Al desarrollo del país M360 La nueva revista digital De tendencias con contenido Editado para mujeres Entra ahora y descubre un sitio Innovador y de contenido contemporáneo Abordado en 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Do it yourself Videos Tutoriales Y más M360 Inteligente y sofisticada Entretenida Entra y descubre más En www.m360.cl Editado para mujeres Cooperativa 3.23 3.23 minutos Se consiguió Acuerdo finalmente Salió humo blanco Lo contó ayer el topo Caneo en las ediciones De Al Aire Libre En cooperativa A propósito de la licitación Del canal del fútbol Meses de tiras y aflojas Por los dineros Por las fórmulas Bueno, ayer salió humo blanco Como decíamos Se consigue este acuerdo Y ahora habrá que ver Cómo se va a ejecutar Esta licitación Está el tesorero de la ANFP Con nosotros al teléfono Aldo Corradosi ¿Cómo está, señor Corradosi? Muy bien, muchas gracias Los términos fundamentales Del acuerdo No fue fácil Este tema Hubo dos grupos En algún minuto Se habló incluso De Liga Paralela En fin Fue bien enredado Toda esta operación Cuéntenos Lo fundamental De lo que viene Sobre todo Lo fundamental Es que Es que hay un espíritu De entendimiento En los clubes Del Consejo Presidente Y hoy día básicamente Pasamos a una segunda etapa Nosotros veníamos De una etapa De exploración E investigación Acerca de Qué tan factible Era poder realizar Una operación De esta característica Se hicieron estudios Legales En distintos ámbitos Lo cual Las conclusiones Fueron favorables Y de esa comisión De estructuración De este negocio Hoy día pasamos Una nueva etapa Con una comisión Que va A ejecutar La licitación O la eventual licitación Justamente Del CDF Y los derechos De la decisión Que acompañan Al CDF Una de las cosas Que más Ha preocupado Señor Corradosi Que hay un grupo De clubes Que incluso Han manifestado Públicamente Estos reparos A propósito De esta modalidad De negocio Tiene que ver Con Con el tema Del reparto De dinero Y qué es lo que va a pasar Con este dinero Porque hay mucha gente Que se preocupa Y que cree que Esta plata Va a servir Para que los clubes Puedan salir a flote Muchos de ellos Pero muchos plantean Seguramente van a recibir Las lucas Y los dueños A lo mejor Van a hacer los retiros Y se van a mandar cambiar ¿Hay alguna forma Como de regular Eso que lo tengan Contemplado Dentro de Dentro de esta Licitación ¿O no? Lo que pasa es que Como está estructurada Esta licitación Es que si bien Dentro de las condiciones Como ella De público conocimiento Se ha planteado Por parte De los clubes Una suerte De bono Por el goodwill O por Por el derecho Allá De ingresar A este negocio De un nuevo administrador Esos son 62 millones de dólares Exactamente Lo que está Lo que está planteado Por los clubes También así En esa misma lógica Está establecido Que Los valores Que deben mantenerse A través del tiempo Del periodo de tiempo Que sean cedidos Los derechos Tienen que ser Al menos superiores A lo que uno puede proyectar Con la actual administración Es decir Mes a mes Los clubes Deben recibir más De lo que reciben hoy día Para que Esté asegurado Que también Hay un financiamiento Del espectáculo Del futuro Aldo Marcelo Bartichot Te lo saluda ¿Cómo estás? Hola Marcelo Bien bien Digo A raíz de que uno se informa Digo A lo largo del mundo No hay tanta diferencia En porcentaje De los equipos grandes Con los demás ¿No? Si bien hay una mayor diferencia Porque en realidad Es obvio Digo ¿Ustedes están conformes Con el porcentaje recibido O hubiesen preferido Que no haya esa diferencia De los grandes Con los demás? Es que ahí Más que conforme Efectivamente Lo que tú planteas Es que Las ligas más Más maduras Evolucionadas Como queramos nombrarlo Efectivamente Hoy día La inglesa Española Alemana Existe un porcentaje Relevante Que es igualitario Y después Hay diferenciales Que se calculan En base a La emisión De partidos En vivo O la posición Que termina La posición final Que termina En tabla La real Deportiva Exactamente En ese sentido Hoy día Al día de hoy Justamente El consejo Los clubes Han definido Que en esta etapa Los próximos años Han definido Una forma En que se Dituyen Los excedentes Es una decisión Propia De los clubes Nosotros Entendemos eso Y el día Mañana Ya será Tema De cómo Cómo Logramos Nuevamente Evolucionar Hacia una lógica Que nuevamente Potencia el espectáculo Que los que todos Están buscando Lo que pasa Es que también Hay una preocupación De lo que hacen Cada club Con su dinero También Porque lo ideal Es que Que el dinero Se invierta Que tengan Una buena Infraestructura Hay mucho Que quizás En realidad Les interesa Sus propios intereses Valga la redundancia Y en definitiva El campeonato No se hace Muy competitivo Si Comentamos También el mismo consejo Hay una preocupación Genera de los clubes Es decir Porque el problema Del fútbol chileno En este ámbito financiero Probablemente tal Más que un problema De ingresos Recordemos que Del 2010 Al 2015 Los ingresos Que se han generado Por el CDF Se han duplicado En este periodo En 5 años Sin embargo Cuando uno dice Bueno Eso es una buena noticia Lamentablemente La noticia no es tan buena Porque en un periodo de tiempo Los déficits Es decir Las pérdidas Que experimentan los clubes Se han incrementado Aún más Es decir El 2015 A pesar de que hay El doble de ingresos Por CDF Los clubes Pierden más plata Que el 2010 Esta información pública Que está en la La superintendencia Entonces En base a eso También Con esto termino También es muy relevante De cómo nosotros También nos Como clubes Como fútbol chileno Nos ajustamos Y buscamos Los mecanismos Los reglamentos Para vallar la cancha De manera tal De tomar decisiones racionales Es una industria Que O una actividad Que evidentemente Muchas veces La emoción Supera la racionalidad Así que también Es una preocupación Ahora Aldo Uno obviamente No duda De la buena intención Del directorio Pero si finalmente Es en estas votaciones Donde se van determinando O donde se van tomando Estas decisiones La imagen Y tal vez uno Estaba influenciado Por lo que pasó En el directorio anterior La sensación Que uno tiene Es que Lo que los presidentes Esperan Es liquidez Es dinero Lo antes posible Para saldar Algunos compromisos Y todo Y que después Lo que hay No sé si es precisamente Una visión de futuro Y se lo pregunto No formulándole un cargo Sino que Diciéndole ¿Se puede desde el directorio Contrapesar esa visión O le hice llanamente Aquí Los dueños De los clubes Perdón Los dueños Del club precisamente Que son los que van a votar Después Finalmente Son los que tienen La decisión final Y el sartén por el mango En ese sentido Yo tengo una mirada Algo distinta Con la experiencia Que hemos tenido Del consejo presidente Hoy día Comparto contigo Que puede existir Alguna angustia Por parte de los Presidentes de clubes Dueños de clubes Con respecto A su realidad financiera Porque experimentan Efectivamente Meses muy ajustados Y finanzas muy ajustadas En cuanto a La liquidez Que ellos tienen Ahora puntualmente Si es una genuina Preocupación De cómo Se lleva adelante Esto como un modelo De negocio O un modelo sustentable A través del tiempo Y que no sea la realidad Que hoy día tenemos Que sistemáticamente Durante los últimos Cinco años Han perdido Plata Esa es la realidad Un club en promedio De la primera A En promedio Pierde Desde los De alta convocatoria Hasta los más De tamaño mediano Por así decirlo Pierde en promedio 500 millones de pesos Anuales Son 40 millones de pesos Mensuales Que se queman Para mantener la operación Entonces Yo lo que veo Es que hay una Genuina preocupación Ellos entienden De que en la medida Que esta industria Sea más atractiva Para nuevos inversionistas Así como Recibido Nuevos inversionistas O la llegada Del grupo Pachuca A Everton La idea O la sensación Es que En la medida Que esto se haga Más atractivo A través del tiempo Va a generar De que puedan llegar Nuevos inversionistas Y evidentemente Que tanto su finanza Como su patrimonio Se ve incrementado Desde el punto de vista Aldo La última Para cerrar esta conversación Que le interesa Mucho a la gente ¿Cuándo ya va a haber Un nuevo detentor De derechos De televisión Del fútbol chileno? Esto es A principios De El 2017 Durante el 2017 Ya 2018 ¿Cuáles son los plazos? Más que plazos Establecidos Efectivamente Uno mil año 2017 O fines de este año O el año 2017 Como el año Que debería ocurrir esto Sin embargo Nosotros estamos muy concentrados Con un sentido de urgencia De iniciar esta labor Lo antes posible Hacerlo de buena forma Pero aún más concentrados Pensando en que Estamos hablando Del futuro De los derechos De realización Del fútbol chileno En los próximos 12 años De hacerlo muy bien Y hacerlo muy bien Significa no solamente Estar preocupado Del ámbito económico O de los números Sino que también Estar muy preocupado Del ámbito cualitativo Esto es De aspectos programáticos Editoriales Aspectos técnicos De manera tal De que El espectáculo Que uno brinde Por televisión Por las pantallas Mejore Y mejore La difusión Del fútbol chileno Tanto en nuestro país Como en el extranjero En eso estamos Muy concentrados Muy empeñados En la medida Que hay un buen espectáculo Seguramente Va a traer mayor valor Y van a crear Flujos frescos Y nuevos Para esta actividad Aldo Corrado Soy tesorero de la NFP Conversando con Al aire libre En cooperativa Gracias por recibir Nuestra llamada Gracias, gracias Que esté bien 3 con 32 Nos vamos Muchas gracias Don Marcelo Bueno Chao Con gusto Con gusto Nuevamente Mañana nos vemos A la misma hora Con la misma radio Con la misma radio Cooperativa A las 7 de la tarde La transmisión Desde San Carlos De Apoquindo A lo mejor con algo De agüita Del partido Entre la Católica Y Colo Colo Ahora te quedas Con todo por el deporte Nos une la pasión Por el deporte Los 90 minutos Llegaron a su fin Fue Al aire libre En cooperativa Presentaron El 3Play De Claro Oja Sodimac Constructor Así de claro Hidrolab Sabemos de aguas Gana compras gratis Cada hora Con tu tarjeta De crédito BCI Los nuevos Televisores LED Y Smart TV De Taiwo Estamos de vuelta Relax Fit De Sketchers Comodidad Insuperable Para que un perfil Sea estructural Tiene que ser Gerdau Aplícate Con la nueva app De Domino's Pizza Chile Leasing operativo Salfa Red Expertos Que mueven expertos Nueva Canon EOS Rebel T6 Comparte el mundo Tal como es Gracias a su colección Wi-Fi Porque los colores De Chile Son Del T6 T6 T7